¿Qué te esperas de este musical? Bueno, pues si no hay idea que traigan a la onda que trae lo de la peli, a la versión mexicana, pues es interesante para que la gente se mire, de lo que mostró en sus fiendas. ¿Y qué opinas del rock actual? ¿Estás como curandas ahorita? Bueno, hace finos años que no me sorprendió nada, creo. Decirlo, empezamos con muchas corrientes y no hay nada definido todavía que esté en moda. Hay bandas americanas muy tiernas que tocan muy dulce, muy rudos. ¿Por qué eres fan de estas canciones que van a tocar en el musical? Es que yo inicio en el 83, que inicio en estas bandas. Yo era de los primeros que en el 83, entonces tiene mucho que ver con mi carrera. ¿Próximos planes que tienen, proyectos? Yo represento a Rocky, el show de terror de Rocky. Lo presentamos en el Ibrero del 12 de Diciembre, en la próxima semana en la Argentina y en Liza. Y va al Ferro, parece que va a... Diva Latino y no sé qué más siempre. Es una joya. Gracias, gracias. Pues yo tenía tiempo, yo ya planeaba irme a Los Ángeles o algo así, porque esto es la familia, ¿sabes? Y... Es linda que me llegué a este proyecto, que me hice la magia. Los amigos, los que ven, gracias al Castro, el Pacero y al final... Bueno, me quedo dos veces más, ya no pasa nada. Y es un proyecto para mí, vocalmente. Me gusta cantar. Canto decente. Y es que todo este proyecto que tengo que preparar durísimo, porque son cancines muy enfocadas. Y gracias a Dios me llegó a este proyecto, porque estoy creciendo maravilloso. Maravilloso Nightmare. Espero que me vaya increíble. Va a ser el siguiente año que salga a cines. Y ahorita haciendo teatro y... y ya nuestros proyectos. ¿Me puedes predicar de tu próxima película? ¿Con quién estás, Quim, directos? Mi próxima película se llama El tamaño se importa. Es una comedia romántica. Es una comedia romántica. Estoy con esta Quimena Allada que está lentosísima. Está Xochóa, está Mar Escalante. Era en el encaso. Y esperamos que estén saliendo en el primer trimestre del siguiente año. Entonces, no tiene que ir a uno.